Lugar hasta donde se ha trasladado una comisión de la gobernación de Santa Cruz conformada por seis miembros del gabinete del gobernador Luis Fernando Camacho quienes han intentado sin éxito visitarlo para brindarle un informe decía uno de los asesores respecto al trabajo que se está realizando pues aseguran de que su función como gobernador y su derecho político no ha sido interrumpido con la detención preventiva en este centro penitenciario en el lugar permanece una vigilia de los denominados ponchos rojos con quienes también ha habido un cruce de palabras respecto a cuáles serían los motivos por los cuales estaría el gobernador con detención preventiva en esta cárcel no se han presentado mayores incidentes sin embargo están los dos grupos en el lugar a las afueras de la cárcel de máxima seguridad del penal de Chonchocoro eso en el ámbito nacional se informa también respecto a lo que ha sucedido hace tan solo unos minutos el diputado español el europarlamentario Víctor González quien estuvo las últimas 48 horas en el país abogando por el gobernador Luis Fernando Camacho ha informado desde el avión en el que salía de Bolivia que cuando ya estaba allí sentadito se le acercó un funcionario de migración para notificarlo con su expulsión del país vamos a leer los mensajes que publicó hace tan solo instantes en sus redes sociales respecto a este tema Víctor González, insistimos, es un parlamentario europeo que estuvo a invitación de parlamentarios bolivianos y del Comité Cívico Pro Santa Cruz cumpliendo agenda en nuestro país estos mensajes que están además con las cartas con las que se los notificó dice lo siguiente, Bolivia ya sentado dentro del avión dos agentes muy correctamente me han informado que estoy expulsado de Bolivia con el hashtag Cuba, Nicaragua y ahora Bolivia son los países que me niegan la entrada, decía Víctor González si sirve para que Luis Arce tenga misericordia de Luis Fernando Camacho bienvenido, decía el parlamentario europeo este mensaje de texto está acompañado de una notificación de salida obligatoria de la unidad de migración de Bolivia en la cual se señala que se notifica el señor Víctor Guido González Coelho de Portugal de Nacionalía Española que es sujeto a salida obligatoria en el marco de lo establecido en la resolución administrativa de salida obligatoria otorgando a su persona el plazo de tres días hábiles determinados en el parágrafo 1 del artículo 32 del decreto supremo 1923 para presentar el correspondiente a recursos revocatorios de no presentarlo en el plazo señalado la dirección de migración procederá a ejecutar la salida obligatoria y bueno, allí acompañaba el documento y justamente el detalle en el cual la dirección general de migración a la cabeza de su directora Caterine Calderón Valle habría basado la decisión del Estado boliviano de expulsar al euro minutos antes de que se haga pública la expulsión de este diputado español el gobierno a través del vice canciller Freddy Mamani informaba que los parlamentarios de Chile y de España que habían llegado a Santa Cruz para abogar por Luis Fernando Camacho habrían ingresado como simples turistas a territorio nacional y no habrían cumplido con los protocolos correspondientes para hacer la labor que ellos decían estaban realizando en Bolivia abrogándose además decía el diplomático la representación de sus congresos por eso el vice canciller anunciaba ya que se había formalizado la queja a los gobiernos de España y Chile a la visita a la llegada de los dos diputados español y Chile que responden a un partido de extrema derecha de estos dos países han ingresado a nuestro país en calidad de turismo sin cumplir los procedimientos establecidos entre ambos países porque se han atribuido inclusive de que son de una misión especial de una misión que llegaría a nuestro país pero sin autorización de sus congresos de sus asambleas esto obviamente hizo un trabajo político de generar violencia en nuestro país y en ese sentido nosotros inmediatamente la cancillería reaccionó porque en ese momento estuvo acá nuestro viceministro de Comercio Exterior e Integración y el día de ayer hemos formalizado las comunicaciones por los canales diplomáticos de elevar esta queja pero fundamentalmente de que estos diputados han asumido un rol político de intromisión a los asuntos internos del Estado Turinacional de Bolivia Antes de partir los parlamentarios europeos se habrían sostenido también una reunión con concejales del municipio de Santa Cruz la concejal de Comunidad Autonómica Lola Terrazas detallaba un poco más temprano de que en esta reunión se habría entregado evidencia de ocho delitos de lesa humanidad que habrían sido cometidos durante los últimos enfrentamientos con la policía en la capital oriental La concejal ha dicho que esperan que la Unión Europea pueda de alguna manera encaminar o hacer alguna reflexión al gobierno boliviano respecto a los acontecimientos que se están registrando El diputado González europarlamentario para hacer la entrega y que él sea nuestra voz la voz de los gruseños la voz de los que actualmente estamos en situación de indefensión por la represión del gobierno central En los 36 días de paro se han cometido delitos de lesa humanidad Hemos documentado estos delitos con pruebas con evidencias con diferentes reportes de prensa y de imagen y fotografía de todos los delitos que se han cometido en los 36 días de paro para que la Unión Europea y otros organismos internacionales conminen al presidente al que se restablezca el estado de derecho y el orden constitucional las garantías constitucionales que tenemos los ciudadanos Este documento contempla 8 delitos de lesa humanidad El procedimiento que tienen es que el diputado va a proponer al Parlamento Español para que eleve estos informes a la Unión Europea y la Unión Europea tendrá sus mecanismos para conminar a los países en este caso Bolivia de que se respeten derechos humanos que están establecidos en los convenios internacionales Con dignidad y respeto caben todos los bolivianos por igual y sin distinción alguna Sea valiente dice el gobernador Luis Fernando Camacho no se esconde en un juicio manipulado asuma responsablemente el cargo y ordene que la policía deje de apresar y maltratar a los jóvenes y mujeres cruceños que protestan contra su gobierno autoritario Sea valiente y defienda en público y ante el pueblo su proyecto dictatorial inspirado en Cuba y Venezuela tiránica con cientos de ciudadanos encarcelados injustamente dice Camacho quien finaliza seguramente usted no aceptará el debate que le propongo por eso le digo lo siguiente aquí en adelante señor presidente los dos somos responsables ante la historia usted para buscar revancha y conducir a nuestra Bolivia a una senda de dictadura y yo aquí preso por levantarme junto a mi pueblo para impedir el fraude y cuidar la democracia dice esta carta que fue publicada por el equipo de comunicación del gobernador Luis Fernando Camacho las reacciones han sido diversas que dice el partido oficialista respecto a este desafío público que hizo el gobernador el diputado Rolando Cuellar ha pedido a Luis Fernando Camacho no perder su tiempo desafiando al presidente Luis Arce a un debate ya que dijo que el mandatario no debatirá con fracasados políticos ni con reclusos más bien le sugiere que se dedique a la carpintería o alguna otra actividad productiva al interior de la cárcel de Chonchocoro pues vaticina de que su salida de esta cárcel está más verde que la misma barra de Oriente Petrolero respondemos al señor Luis Fernando Camacho que ha solicitado debatir con nuestro presidente del estado el presidente del estado no va a debatir con un fracasado político y con un reo que es Luis Fernando Camacho que sacó el 10% en las encuestas nacionales contra un presidente que ganó estas elecciones con el 55% no pierda su tiempo Luis Fernando Camacho dedíquese a la carpintería en la cárcel de Chonchocoro porque va a estar un buen tiempo allá ¿Usted cree que existen posibilidades de que el gobernador Camacho recupere su libertad? Está más verde que la barra de Oriente que el señor Luis Fernando Camacho recupere su libertad hay 38 muertos ha tenido la oportunidad de venir a declarar a la paz y se obtuvo al silencio complica su situación jurídica aún así con estos estas quemas lo que están haciendo en Santa Cruz está está más bien agravando la situación jurídica de Luis Fernando Camacho de todo lo que están haciendo están agravando la situación jurídica yo creo que a Luis Fernando Camacho se le va a venir ya un juicio se le va a venir una sentencia y ya tiene que asumir en este momento Santa Cruz no puede estar sin gobernador ya tiene que asumir el vicegobernador como dice el estatuto autonómico el artículo 25 cuando hay un vacío y un impedimento tiene que asumir el vicegobernador ya entre tanto desde la sede de gobierno los opositores han respondido a lo que a las declaraciones de los diferentes oficialistas que indicarían que el presidente Luis Arce no aceptara ningún desafío de debatir con el gobernador de Santa Cruz de Fernando Camacho el diputado de Comunidad Ciudadana Alejandro Reyes le ha pedido al presidente Arce aceptar el desafío del gobernador y debatir con el mismo pero también el diputado ha indicado que ya ha hecho un estilo de morfa indicando que el presidente Arce no tendría argumentos para sostener la postura que maneja el gobierno indicando que este mismo de ninguna manera aceptará debatir con el gobernador de Santa Cruz democracia plena el presidente es un representante y en este caso es una persona que ocupa un cargo transitorio por un tiempo por lo tanto tendría que estar en debate y en contacto permanente con la población y con cualquier ciudadano sin embargo en el movimiento al socialismo han instaurado la lógica de que cuando asumen al poder se niegan a hablar a debatir y por supuesto a tratar con la ciudadanía van a rehuir del debate porque son insostenibles los argumentos que ellos tienen para hablar de golpe de estado y por supuesto para defender una justicia que claramente está politizada por lo tanto seguramente va a escapar al debate por supuesto que debería aceptar ese debate por supuesto que debería explicarle a los bolivianos que realmente está pasando y no solamente dar mensajes grabados que van en una lógica contraria a su actuación propia nos vamos ahora hasta el municipio de Villacha en el departamento de La Paz en la localidad donde se encuentra la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro una comisión conformada por seis miembros del gabinete del gobernador Luis Fernando Camacho llegó hoy hasta la cárcel de máxima seguridad en un intento de hacer una visita para informar decía el asesor Efraín Suárez respecto al trabajo que se continúa desarrollando en la gobernación a el gobernador decía Efraín Suárez insistiendo en que su derecho político como primera autoridad política de Santa Cruz no ha sido restringido vamos a escuchar qué fue lo que sucedió ha informado que al gobernador en estos momentos se le está suministrando el medicamento respectivo que como es una intervención de riesgo él necesita privacidad necesita estar solo necesita estar bajo el cuidado del médico que lo está atendiendo y que por tanto el día de hoy nadie va a poder ingresar dentro del penal pero nosotros somos respetuosos de las normas que rigen al penal nosotros no vamos a ir en contra de las normas del penal pero no nos vamos a cansar nosotros vamos a seguir en La Paz vamos a seguir en El Alto vamos a seguir viniendo hasta que nos dejen ingresar porque ahí adentro está el gobernador de Santa Cruz y está ejerciendo como gobernador nosotros como gabinete vamos a seguir viniendo hasta que nos dejen mañana van a volver vamos a volver todos los días si es posible lo que ha habido de Santa Cruz con el secuestro del gobernador ha sido un golpe a la gobernación dentro de Santa Cruz hay personas hay personas allegadas al partido de gobierno que están pidiendo una sucesión y esa sucesión es pedido por las personas que están jugando el juego el gobierno que quieren consolidar la ruptura del orden democrático en Santa Cruz entonces en Santa Cruz actualmente lo que hay es el pueblo y las personas que piden que la ruptura del orden democrático se consolide ¿por qué? porque el gobernador sigue siendo don Luis Fernando Camacho Vaca entonces estas personas lo que están pidiendo es que haya y se consolide un golpe en Santa Cruz no lograron ingresar a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro quienes están en vigilia desde el pasado martes son miembros de los denominados ponchos rojos están allí y justamente coincidieron con esta comisión de la gobernación conformada por seis miembros del gabinete del gobernador en la oportunidad hubo un cruce de palabras desafíos se increpó a los funcionarios públicos incluso se los echó del lugar para que abandonen el mismo careos en los que además los ponchos rojos exigían a los funcionarios de la gobernación digan cuál era el verdadero motivo por el que estaba allí los funcionarios respondían y bueno declaraciones iban y venían vamos a escuchar un poco acerca de lo que sucedió un poco más temprano en las puertas de la cárcel de Chonchocoro no es respeto y ahorita nosotros estamos respetando a ustedes así es que nos respetaremos nuestros derechos por favor ya no queremos convulsiones aquí no queremos manifestaciones aquí si quieren venir uno o dos pueden venir pero más no lo vamos a permitir porque nosotros también tenemos que evitar nuestros comunarios nuestras huevos nuestros animales aquí cualquier gente ha infiltrado bien por eso estamos aquí hermanos ya por favor entonces ustedes si van a estar aquí entonces pueden retirarse cuánto tiempo estarán aquí nosotros no más no vamos a permitir que estén aquí hermanos miren hermanos miren hermanos ustedes como funcionarios públicos de Santa Cruz hermanos no quiero lastimales pero también merecen decir y salita de frente ustedes son los culpables para empujarle aquí al canacho ustedes son los que han apoyado para empujar aquí háganlo esto háganlo esto sacado háganlo al alto háganlo vaya a la paz a a el jantar ustedes son y ustedes quieren liberizar no señores así que franquito le estoy diciendo hermanos así que ustedes ya pueden desalojar hermanos doctores hermanos autoridades porque en ese momento están funcionando los mismos de la comisión de la gobernación de Santa Cruz a activarse y luego de dar un informe a la comisión de los Ponchos Rojas sobre si visita al gobernador Camacho una de las organizaciones sociales parte del pacto de unidad como es la CSUCD también se ha pronunciado en las últimas horas a través de su ejecutivo E.B. Rojas ha advertido que las organizaciones sociales están unificadas y también preparados ante cualquier intento de desestabilización del gobierno de Luis Arce Catacora las organizaciones sociales también han indicado serían parte y se unirían a lo que llaman la vigilia que están realizando los Ponchos Rojos a las afueras del penal de Choncho Coro en caso y para evitar cualquier ingreso o intromisión de extranjeros que busquen reunirse con el gobernador de Santa Cruz cívicos que están nuevamente queriendo articular en los otros departamentos pero organizaciones sociales estamos firmes como nunca estamos más unidos con esa experiencia del 2019 estamos unificados cualquier cosa que pretenden hacerlo en los otros departamentos estamos ya preparados para enfrentar no será puño a puño no será pero con otras estrategias nosotros vamos enfrentar con aquellos vandálicos que están instando nuevamente a poner en desestable a nuestro país a la cabeza de la COP a la cabeza del Pacto de Inglaterra otros organismos sociales que ameritan del Estado Plurio Nacional de Bolivia estamos realizando reuniones permanentes internas estratégicas no vamos a hacer reuniones públicas nosotros estamos preparados para enfrentar a cualquier desestableciente de nuestro país en la defensa de nuestro hermano gobierno a nuestro hermano Arce, Catacolio, Lucho y David ¿qué acciones? acciones netamente según a lo que actúan los cívicos y nosotros estamos preparados vamos a ver qué acciones van a tomar vamos a tomar también nosotros decisiones como órganos sociales pero no públicamente internamente estratégicamente vamos a enfrentar con los cívicos con los extranjeros más que toda porque Santa Cruz es nuestro territorio boliviano ahí están grupos vandálicos no son en su totalidad del departamento de Santa Cruz nuestros hermanos que están en Santa Cruz están sufriendo también están intimidados están ocultados y están amenazados están perseguidos por esos extranjeros y nosotros estamos acá con reglas sociales defendiendo a nuestra patria nosotros vamos a hacer también la vigilia las vigiles permanentes y no vamos a permitir a aquellos extranjeros parlamentarios que estén ingresando a nuestro penal de Chinchucoro y nosotros somos celosos y vamos a ser celosos vamos a ser a los extranjeros no vamos a permitir a nosotros porque ellos son los ateros como los ateros están queriendo entrar por donde sea y nosotros no vamos a permitir y vamos a ser vigiles permanentes De La Paz volvemos a la ciudad de Santa Cruz pues la noche de ayer nuevamente los pies del Cristo Redentor fueron el escenario de durísimos enfrentamientos entre sectores movilizados que no dan tregua exigiendo la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho y la policía que también hace lo suyo tratando de resguardar las instalaciones del comando de la policía vamos a ver las imágenes